Mi destino es tu amor, eres tú Quiero amarte, encontrar mi vida, mi felicidad A tu lado, tu mano quiero cantar En tu forma de decirte cual enamorado soy Mi destino, mi futuro, eres tú El amigo, compañero, el santo Dios eterno, el amigo, eres tú Tienes que sentir, no encuentro, no encuentro Tienes que sentir, no tengo el amor Mi destino, mi futuro, eres tú